Necesito dormir, voy a hacer como que lo hago Necesito un lugar, tan solo espacio vital Necesito escribir, es mi único legado Quiero descarrilar, se trata de una necesidad Necesito lanzar, los miedos ya sembrados Necesito parar, para luego poder continuar Necesito volver, a sentir el viento helado Que me golpeé en la cara, en todo lo demás Te extraño, esas cosas que me hicieron daño De lo que no advertía en ningún lado Y ahora, todo eso, me extraño Y me escondo, no respondo a tus llamadas Tus mensajes y tus cartas Aunque me muero de ganas Necesito color Tal vez un poco de campo Necesito la paz Para abrojar, para abrojarla con pan Necesito el olor Que se come en asfalto Necesito la paz Crisis de ansiedad Y mi sobria ebriedad Necesito la luz Que llegue y me te descanso Necesito encontrar mi esclava libertad Necesito encontrar la soledad al cuadrado Quiero ir a un borratorio con vistas al mar Y extraño esas cosas que me hicieron daño Lo que no advertí a ningún lado Y ahora todo eso lo extraño Y me escondo, no respondo a tus llamadas Tus mensajes y tus cartas Aunque me muero de ganas Me extraño esas cosas que me hicieron daño Lo que no advertí a ningún lado Y ahora todo eso lo extraño Me escondo, no respondo a tus llamadas Tus mensajes y tus cartas Aunque me muero de ganas Me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero, me muero